Chavos, todos los sacrificios que hemos hecho este año nos han recompensado con el pase al mundial y saben, le vamos a echar más ganas para que ese pase nadie nos incumere, ni los japoneses, ni los de Corea. Son alumnos del CECITECH que calificaron al concurso internacional de robótica a realizarse en California. Sin complejos, con absoluta seguridad, estos muchachos se preparan a conciencia para encarar el próximo torneo a realizarse en Estados Unidos. Son del plantel de San Fernando que integran uno de los seis equipos que competirá en el mes de abril contra los mejores jugadores del mundo. Estamos dispuestos a enfrentarnos con ellos, a echarle ganas, a darle con todo y pues no, yo no los siento tan fuertes, sí me siento capaces de derrotarlos. Entonces, ahorita nos estamos preparando para el torneo mundial y vamos mejorando cada vez nuestro robot. Gabriela Sánchez Juárez observa con gusto el crecimiento de la participación de las mujeres. Se demuestra que es un trabajo en equipo más que nada, no que hombres aparte, y no, al contrario, es algo que cuando se ve que una mujer también lo hace, pues puedes pensar que le gusta trabajar no solo con hombres, sino con maestros, sino que trabaja en equipo y que le gusta hacer eso. El responsable del laboratorio, taller de robótica y asesor del equipo, Marco Antonio Zúñiga Reyes, dijo que para mejorar han pasado más horas en la práctica. Hemos participado en algunos eventos estatales y el nacional, y eso da cierta confianza, seguridad en las cosas, y se ha demostrado en algunas participaciones que hemos tenido, y eso también se demuestra, no solamente se sabe entre ellos, se demuestra con la actitud que tienen. Utilizan equipo de la empresa VEX y para la programación de los robots, el software Robot C. Entre las herramientas y materias primas se encuentran pinzas, llantas, motores de potencia y velocidad, engranes, sensores, mecanismos de tracción, un corazón enorme y hambre de triunfo para atraer a Chiapas primeros lugares. En los 40 planteles la institución impulsa la robótica, dado que a través de esta se fortalece el aprendizaje de diversas materias como matemáticas, física e informática. Con imágenes de Alberto Salinas, José Ángel Gómez Sánchez, Radio ITV Chiapas.